Hola, bienvenidos a tu Escuela de Español Vamos a ver cómo se celebran los cumpleaños en España Hoy es el cumpleaños de María Durante todo el día, mucha gente la felicita dándole dos besos y diciéndole ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas felicidades! o ¡Que cumplas muchos más! Además, como es costumbre en España, le tiran de las orejas una tradición que muestra el deseo de que la persona felicitada tenga una larga vida se tira de las orejas una vez por cada año que se cumple Como María cumple 10 años, le tiran 10 veces de las orejas Por la tarde, después de salir del colegio sus padres le organizan una fiesta de cumpleaños en casa a la que invitan a los amigos de María Decoran el salón con globos y guirnaldas y preparan unas mesas con comida y preparan unas mesas con comida sándwiches patatas fritas chocolate y dulces y bebidas sin alcohol Después de comer y beber un rato, se reúnen todos alrededor de una mesa y la madre de María coloca en el centro una tarta de cumpleaños decorada con velas Su familia y sus amigos le cantan todos juntos la canción Cumpleaños feliz Hay varias versiones diferentes en español de esta canción dependiendo del país Vamos a escuchar ahora la que se canta en España Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Luego, la persona que celebra el cumpleaños tiene que pedir un deseo en silencio sin decírselo a nadie y soplar las velas de la tarta es decir, echar aire por la boca para apagarlas Si consigue apagar todas, el deseo se cumplirá y soplar las velas de la tarta Después, la familia y los amigos de María le dan los regalos que le han traído Toma, esto es para ti Como es costumbre en España ella abre los regalos inmediatamente delante de todo el mundo y da las gracias a las personas que se los han comprado ¡Qué bonito! Muchas gracias y les da besos y abrazos Ya has visto cómo se celebra un cumpleaños en España ¿En tu país se hace lo mismo? ¿O hay tradiciones diferentes? ¡Gracias! Si quieres saber más sobre España o el español visita nuestra web www.tuescueladeespanol.es www.tuescueladeespanol.es ¡Gracias!